Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por estar allá, muchísimas gracias a los que han habilitado sus cámaras y a los que están en el anonimato sin encender sus cámaras en este zoom en directo, también saludos, saludos a aquellos que nos vean luego más tarde en diferido a través de YouTube, que sepan que ya ha habido algunos que me han escrito diciendo, ah, empecé, pero esta semana no ha ido muy bien, no he ido tan bien como la primera semana, porque tuve visitas aquí, tuve visitas allá, luego llegué tarde al trabajo, etcétera, y me dio hambre a la noche y tal, y estaban un poquitito o están un poquitito bajoneados, ¿no? Un poquitito como, ah, fíjate que acabo de empezar, estamos aún en el día 12 y empecé bien motivado, pero como que me estoy cayendo del vagón. No pasa nada, no pasa nada. Mañana será un nuevo día, empezamos nuevamente mañana y seguimos adelante. La idea es de que si tambaleamos, tambaleamos. Mejor que tropezar. Si en el tambaleo tropezamos y caemos, pues nada, nos volvemos a levantar. No pasa nada. Si aquí no se trata de hacer todas las cosas perfectas en todo momento, etcétera. Muchos de ustedes también me han escrito y me han dicho, bueno, he empezado ya con el ayuno, he hecho la primera semana, no he bajado nada. Entonces, ¿qué decir aquellos que llevan la primera semana? Dicen, bueno, he hecho la primera semana el ayuno, pero no he bajado nada, no he bajado nada. Eso no significa que el ayuno que has elegido sea el correcto, porque puede que sea el ayuno correcto que has elegido, porque acordaros que elegir el ayuno no solo depende de el peso que tengas inicial y cuánto quieras perder. Evidentemente, el nivel 5 te va a producir mayor pérdida de ayuno. No hay duda alguna. Pero, pero, emocionalmente, físicamente, tus condiciones personales, tu mente, dónde está tu mente, cuán capaz creas que tú seas, dónde está tu cuerpo, si estás en medicación, la edad que tienes, etcétera, etcétera. O sea, pues, igual tu ayuno mejor es el 10-14 o, para muchos de vosotros incluso lo que hablábamos, tienes que empezar a condicionarte, a empezar a dejar de cenar tarde, etcétera, igual el 12-12, que no te va a producir pérdida de peso, pero ya vas a empezar, digamos, en ese caminar, a ir avanzando, a conseguir una estructura de ayuno un poquitito más saludable. Si estás en el 10-14 y tienes que perder X número de kilos, pues el 10-14 es el más mínimo de todos. Entonces, muchas personas posiblemente hayan hecho la primera semana y dicen, no, es que no ha bajado nada con el 10-14. Eso no significa que no sea tu ayuno correcto. Ahora, para perder más peso sería el nivel 2, o el nivel 3, o el nivel 4, o el nivel 5, pero igual no estás en una situación para usar esos niveles. Entonces, aún y todo el nivel 10-14 es el correcto. ¿No vas a perder el mismo volumen de peso? Pues no, pero vas a tener otros beneficios y esa pérdida de peso va a ser mucho más liviana, mucho más despacio, no puedes estar mirando o esperando. Por ejemplo, vas a escuchar a gente que han perdido una semana 3 kilos, porque me ha contestado gente que han perdido una semana 3 kilos. Tengo una persona que me ha contactado ayer, ha perdido 15 kilos desde enero, lleva 5 semanas, se ha perdido 15 kilos. ¿15 kilos? Claro, si miramos 15 kilos y estamos haciendo un 12-12 o un 10-14, no estamos caminando o haciendo ejercicio y encima estamos con cierta medicación y tenemos cierta edad y estamos en el 10-14, pues no vamos a perder 15 kilos en 5 semanas. Sí, pero esa persona ha perdido 15 kilómetros todos los días y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? Entonces, no mires al de al lado. ¿Ok? Es tu maratón. Estamos todos yendo en grupo para apoyarnos el uno al otro, no para compararnos el uno con el otro. ¿Ok? Tú estás corriendo en tu línea. Tú vete a tu línea. ¿Ok? Cuando uno, amateur, no profesional, corre un maratón, no está ahí para romper el récord del mundo. Está ahí para correr su maratón. Y este es mi tiempo en mi maratón. A mí no me importa si otro lo ha hecho en dos horas y media, otro lo ha hecho en tres horas. Yo tengo una amiga que todos los años hace un maratón. Todos los años. Lleva hechos, no sé, como 10 maratones. Los últimos 10 años. Estuvo los hijos y empezó a hacer maratones. Entonces, hablando con ella, le dije, ah, tú hiciste un maratón. Le dije, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? Siete horas. Seis horas. Yo sé que muchos que han corrido maratón se van a reír. Siete horas de maratón, ¿qué lo hizo? Caminando a gatas. Pero lo hizo. Y todos los años, ese es su reto. Todos los años, en el mismo maratón, el maratón de Melbourne, ella va, va allá, conduce a Parca, hace su maratón. El mejor tiempo que nunca ha hecho ha sido por debajo de las seis horas. Cinco horas, cincuenta, una cosa así. A nivel de tiempo de maratón, es un tiempo malísimo. A nivel de tiempo de maratón. Pero todos los años hace un maratón. Ese es su tiempo. Y empezó con siete horas y ahora está en cinco cincuenta. O en uno de los años hizo cinco cincuenta. Es un tiempo malísimo desde la perspectiva de general. Pero en su tiempo, ella está perfecta. Entonces, es tu tiempo, es tu maratón, es tu ayuno, es tu progresión. No te compares con otros. Muy bien. Tenemos algunas manos levantadas, algunas preguntas o algunos testimonios que queráis empezar a comentar, si ponéis en pantalla. Vamos a Joana. Joana, a ver si puedes habilitar tu micrófono y nos comentas. Ya, ya, ya. Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás, Joana? Hola. Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Nada, quería contarles el testimonio porque me han preguntado así, privado, y es la primera vez que contaba que logré hacer el de veinticuatro horas, Oscar, y de verdad que me sentí, pero normal, 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 y fue el viernes o el jueves. El jueves a las cinco y veintitrés fue mi última comida y hasta el viernes a las cinco y media, más o menos, porque fui viendo de la tarde ya. mis hermanas, mis amigas me llamaban y me preguntaban, ¿tú estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien, me siento bien, me siento, no lo podía ni creer. Pude ir a hacer ejercicio de yoga, hice mi zumba, llegué a la casa, limpié, y yo misma me decía, ¿sera qué que estoy ocupada? Y entonces por eso no siento. Ya a las veinte horas empecé a sentir como el estómago, y entonces me acordaba de ti, de la niña, y yo decía, sí, esa que está gritando, ¡dame comida, dame comida! Y yo decía, quieta, que usted va a comer a la tarde, no se preocupe, no se preocupe. Pero de verdad, de verdad que hasta mi esposo me preguntó, él se fue, fue a hacer ejercicio, y regresa y me dice, ¿comiste? Y yo, no, no he comido, estoy en ayunas. Y tomando agua, y tomando agua, y se me queda mirando. So, hoy, él no está aquí, pero hoy, él le digo, amor, ¿quieres que te prepare el desayuno? Y me dice, no, estoy haciendo ayuno. Pero podría creer yo, ok, está bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero me siento tan y tan contenta que yo entreno tres días con un terapista físico haciendo ejercicio de pesa, no me he querido pesar. Y los otros días dije, compré una pesa aquí que me chequea el agua, me chequea las calorías, bueno, chequea todo y que es eléctrica. Y yo la miro y la compré y la miro y todavía no, todavía no. Pero los otros días me subí en ella y bajé cinco libras. Yo no sé cómo es que vestí los en kilos, pero bajé cinco libras. Será como dos kilos, hay que dividirlo entre 2.2, así que será como 2.2 kilos, una cosa así. Ajá. Entonces, pues ya, gracias a Dios, pues me estoy organizando, fui con mi doctora, estoy esperando mis resultados y todo, porque aumenté mucho, 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 mucho en el tiempo de la pandemia, mi mamá, cuidar a mi mamá, como que me descuide. Y ahora mismo tengo más peso del que estaba hasta embarazada. Tengo así, a ese nivel, pero me siento súper energética, me siento muy contenta y voy a tratar ahora esta semana de las 24 horas hacerla el lunes a las 5 y media, 6, y este jueves, porque esos dos días no voy a entrenamiento de boxeo y de pesa. Lo es más livianito lo otro, o se los recomiendo de la que, no sé, no sé, pero yo me siento hasta mi cabeza diferente, de todo corazón, de todo corazón. Y gracias, se lo digo a todo el mundo, lo comparto. Ahorita hice un video y lo puse y le dije, entren, entren, porque me preguntan muchas cosas y yo le digo, vean los shorts, vean los shorts, le digo. Así que gracias, Oscar, de verdad, de todo corazón, gracias. Bien, muchísimas gracias por compartir, Joana. Dos cositas, vean los shorts, porque no os podéis imaginar cuánta gente se pone en contacto conmigo, que tiene mi número de WhatsApp, y me dice, quiero empezar el ayuno, ¿cómo lo hago? Entonces, hemos puesto un short, que decimos, quieres empezar el ayuno y no sabes cómo hacerlo, aquí te pongo los enlaces de los directos y de todos los shorts. Entonces, a esas personas le mando el short. Ese short que tiene ya los enlaces con toda la información. Ah, muchas gracias. Entonces, ¿qué me aconseja cómo lo hago? Lo que queremos es compartir información, pero darte el poder a ti, no que tú te pongas un baberito y yo vaya a tu casa y te vaya a dar, coja la cuchara y te alimente en la boca. ¿Ok? Si la información está ahí, ya está disponible. Por eso estamos poniendo el tiempo, el tiempo para que la gente pueda, pueda tener la información. Es una información gratis. No sé, la gente, hay gente que sí lo aprecia y otra gente que me pregunto si vive en una dimensión paralela porque me comentan cosas así. Ah, vale, perfecto. Entonces, me gustaría hacer una cita con usted. Entonces, le mando la página web de la página de la clínica online y me dice, ah, pero hay que pagar. Le digo, señor o señora, en el canal tenemos horas, más de 70 shorts de momento, horas, que me estoy tomando el tiempo y Mary se está poniendo el tiempo de editarlo para ponerlo gratis, disponibles. No se están tomando el tiempo ni siquiera de verlo. Ahora quieren, no, un uno con uno. Y, claro, es una clínica. Es una clínica. Yo había gente que le digo, ¿usted cuándo va al mecánico? ¿Se sorprende que el mecánico le pague? ¿Le cobre? ¿Se sorprende? ¿Se sorprende? No, pero es que me vas a dar recomendaciones. Hubo una señora que golpeó el auto del esposo y lo que es el guardabarros, el protector de adelante, el parachoques, lo hundió. No levantó pintura, pero lo hundió. Entonces se estresó. ¿Cómo le digo esto a mi marido? ¿Cómo le digo esto a mi marido? Entonces vio que había un mecánico cerca. Condució al mecánico y le dijo, ¿usted puede arreglarme este parachoques? Y el mecánico lo miró, vio que no había daño en pintura. Dice, sí, sí, se lo puedo arreglar. ¿Me lo puedo arreglar hoy? Dice, sí, se lo puedo arreglar hoy. Dice, perfecto. Cueste lo que cueste, arreglámelo porque es el auto de mi marido. Entonces el mecánico sube el auto a este gato hidráulico, lo sube, coge un bloque de madera y coge un martillo. Se mete por detrás del parachoques, lo pone donde estaba el golpe y hace así. Y sale el golpe hacia afuera, como nuevo, ni rastro del choque. Entonces va donde la señora y le dice, son 100 dólares. La señora se echa las manos a la cabeza y dice, 100 dólares por un golpecito así, del martillo. Y el mecánico le dice, no se equivoque señora, el golpecito del martillo cuesta un dólar. El saber dónde dar cuesta 99 dólares. El saber dónde dar son los cuatro años de entrenamiento y los 20 años de experiencia de mecánico. Eso es lo que estás pagando. No estás pagando por el golpe, es del martillito. Estás pagando por el que sabe dónde dar. ¿En qué? Entonces, mi pasión es compartir la información gratuita. Pero yo voy al supermercado y a mí por el pan me cobran. Entonces yo tendré que pagar el pan. Yo cuando trabajo en el hospital, a mí nadie me cuestiona. El hospital no me cuestiona pagar por mis servicios. No me lo cuestiona. Entonces, estamos compartiendo un montón de información que es gratuita y además os voy a decir una cosa, que lleva años de investigación, no solo por mi parte, sino por aquellos que han recaudado toda esta información, que es una información científica de los beneficios del ayuno, etcétera, etcétera. Y la estamos compartiendo gratuitamente para que la gente, por lo menos se tome el tiempo de verla. No verla y luego, venga, dámelo todo masticadito y todo molidito en mi boca. No. O sea, tenemos que ganar ese poder nuestro de tomar cargo de nuestra propia salud. ¿Ok? Y otra cosita, Jonah, has hecho las 24 horas. Felicidades por ello. Si alguno de ustedes o aquellos que están escuchando ha hecho 24 horas y le ha dado mucha acidez en el estómago, ya lo comentamos en la anterior, en el anterior directo. ¿Ok? El magnesio que posiblemente tengas que tomar en lugar del cloro de magnesio sea el carbonato de magnesio. Si tu estómago genera demasiado ácido, el carbonato de magnesio evita el vinagre de manzana si es que eres de esas personas que tienen un historial con úlceras estomacales o con reflujo o con mucha... o que a largos ayunos te genera mucha acidez. La otra cosa también mencionamos en la anterior es lo de la cama inclinada para evitar lo del reflujo. Recordaros de eso. Ver el anterior programa. ¿Y qué más? Cuidado con el estrés. Que es muy importante. Cuidado con el estrés. Y ir aumentando el tiempo de ayuno de a poquito. Si eres una de estas personas que le genera mucha acidez, es ir de a poquito aumentando el tiempo de ayuno. Y la otra cosita son personas que entran dentro del grupo de aquellos que posiblemente antígenos en el gluten y en los lácteos y en ciertas legumbres no le caigan bien. Entonces, ese grupo de personas tienen que mirar también esos artículos en su dieta. Muy bien. Tenemos a Mirta. Mirta, ¿qué nos cuentas? Tienes que abrir el... Ahí. Sí. Hola, Oscar. Y todos. Bueno, nosotros ya teníamos de anterior alguna experiencia con ayuno. Y la verdad que es muy satisfactorio. Pero bueno, no en sí como este método, ¿no? De que uno puede escoger el que mejor le venga por ciertas circunstancias. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en hacer el 1-23 que es el que está haciendo Chema. Antes de hacer. Pero yo a partir... O sea, yo me levanto. A las 9 yo tengo que tomar una medicación y entonces ya ahí tengo que romper el ayuno porque por esa medicación dejo tomarla. Y ya después, pues nada, como sobre las 2 y pico, 3 y ya a partir de las 4 nada hasta las 9. Y nada, deseando que a ver si puedo terminar con esa medicación para poder ser el 1-23. Pero como tengo que tomar con algo, pues claro, hay que romperlo. Y luego... Pero la importancia también del ejercicio a Mirta. Hoy me he levantado y Chema y tú me habéis mandado unas fotos. ¿De dónde? ¿A qué montaña habéis subido? Hemos subido a Jarrindo. Ajá. Se la mandé a ti y a Mary, ahí los dos, que bueno, ya hace 3 semanas cayó nieve, claro, como son muchas cuestas, cuestas, tirando para arriba, para arriba, a veces que te falta, pero bueno, ahí vamos nosotros, nosotros, nos encontrábamos con otras parejas, nos saludábamos y veías el agua así que todavía en alguna parte estaba helada, tenías que romper el hielo y en alguna nos echamos con reserva todavía de nieve que había y subes arriba y ves la parte de Urbina, de Vitoria, de Coriaza, ve el monte este de Arlabán y bueno, todo eso por ahí hasta Mondragón, para aquellos que no sepan, Chema, Chema es el carnicero de mi madre, para aquellos que no sepan, ok, y Mirta es la esposa de Chema, ok, así que Chema es de Mondragón, de donde soy yo, Mondragonés, para los que no sepan. No, tuvimos un lindo paseo, entre ida y vuelta fueron 3 horas, 3 horas porque claro, hay mucha cuesta, hay mucha cuesta, cuesta hasta que llega allá a lo más empinado y viene muy bien porque cuesta el oxígeno puro, está todo en silencio, aprecias todos esos mínimos detallitos, los pajaritos que me encantan y ves la grandeza de Dios y es que es maravilloso estar ahí arriba, de verdad, y como tenemos, vive un pueblo que una vez te vas para Jajarrindo, otra vez te vas para Albertia, son diferentes rutas que hay, entonces así nos entretenemos, y vamos a la marcha, conversando de nuestras cosas y disfrutando de lo que tenemos a la mano que nos ha dado el Señor, ¿no? Así que es un ejercicio, más con lo otro, pues ahí andamos y bueno, con mucho ánimo y agradecido a ti por todas estas cosas, a Mary también, y nada, muchos ánimos a todos los que están, a todos los que estamos en ese camino, que sigamos así, que podamos por lo menos cuidar de nuestra salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada, así que no, un abrazo muy fuerte y gracias por, ah, otra preguntita, perdona, sé que te quería comentar, porque Chema está tomando, yo no, está tomando el vinagre con el agua de mar, ¿hasta cuánto tiempo debería hacer eso? 15 días, o sea, con el agua de mar hipertonica, o sea, isotónica, sí, o sea, diluida, sí, 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 igual es que está poniendo demasiada agua de mar, tiene igual que tiene que diluirla un poquito más, si lo toma y rápidamente va al baño, está tomando demasiado, ocurre lo mismo que con el magnesio, cuando tomamos mucho magnesio, nos lleva al baño, entonces, si eso es la reacción, está poniendo demasiada agua de mar, entonces tiene que diluirlo más, simplemente diluirlo más y nada, es en lugar de poner la pizquita de sal, pues es agua de mar lo que está, lo que está poniendo, ¿no es qué? Así que, y como te digo, que reduzca un poquitito el volumen, que ponga más agua, agua normal y que reduzca la cantidad de agua de mar, que la haga más isotónica todavía, o sea, que la diluye, la diluye todavía un poquito más, ¿no es qué? Muchísimas gracias, Mirta, un comentario antes de ir a Tonson, que lo tenemos en pantalla, un comentario, una de las cosas, mi hija está en una semana, ¿en apenas una semana? En 10 días más, está, de hecho, en el País Vasco, estará llegando pronto, me imagino que verá a Mirta y a Chema también y mi hija ha estado cinco veces ya en el País Vasco, pero las últimas semanas ha estado en Lima, ha aprendido mucho de Lima, Perú, de su gastronomía, de su gente, etcétera, pero no deja de ser una ciudad bastante grande, entonces le dije, ¿cómo estás a la hora de ir a visitar a la abuela, ir a Mondragón, al País Vasco, etcétera? Si alguna vez habéis salido al País Vasco, sabréis que es un lugar en el cual tienes un pueblo rodeado de montañas verdes, otro pueblo rodeado de montañas verdes, otro pueblo rodeado de montañas verdes, entonces, así es mi pueblo, Mondragón, un pueblo rodeado de montañas, de montañas alrededor y mi hija me dice, ya, ya estoy deseando, porque abro la ventana, es asfalto, es cemento, es edificios, 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 y mis hijos que han crecido en una granja, ya como que, ya se siente que, ok, ya necesito un poco de campo, necesito campo, necesito montaña, necesito subir a las montañas, y dice, es una de las cosas que voy a hacer nada más llegar, me voy a ir a la montaña a pasear, porque necesito eso. ¿Qué pasa si vives en Lima, Perú? ¿Y qué pasa si las calles en las cuales tienes que caminar no son calles seguras? En esto que aparecen vídeos en TikTok o vídeos en YouTube en los cuales la gente va caminando por la calle sin ningún problema, pero tú dices, sí, ya me gustaría hacer a mí eso, pero en mi ciudad yo salgo y no vuelvo a casa viva, o yo salgo y no vuelvo, o sea, esto de salir ahí escuchando la música del móvil, así tan tranquila, y vuelvo sin móvil, vuelvo sin cartera, vuelvo sin zapatillas. ¿Qué ocurre si vivo en un lugar así? Bueno, pues hablábamos de que por un dinero muy económico tienes de estos caminadores manuales, porque los eléctricos cuestan muchísimo, pero tienes estos caminadores manuales que la puedes poner compactado debajo de tu cama y cuando necesites caminar esa horita al día la sacas debajo de la cama y caminas en esos caminadores si vives en un ambiente en el cual no es muy seguro salir, por ejemplo, ¿ok? Thompson, pon el apellido, dinos. Ahí está, perfecto. Dinos. ¿Me escuchan todos? Sí. Ok, saludos, Oscar, y saludos a todos los que están conectados contigo. Bueno, yo llevo dos semanas haciendo el ayuno que empecé y la primera semana hice siete libras. Estoy haciendo el ayuno de 16.8. Ajá. Y cuando el sábado en la mañana que me peso, wow, siete libras fue impresionante para mí porque yo jamás había ayunado, jamás. Y entonces, bueno, esa semana también fue un poquito este, pues duro porque yo estoy acostumbrado a cenar. Llevas diez libras. Entonces, en total llevo ya diez libras, pero lo que pasó es que esta semana solo bajé cuatro libras. Tres. Ya. Tres, perdón, bajé tres libras y entonces van diez. Entonces, si la primera semana me fue bien, esta semana como que fue un poquito como que, ¿qué pasó? Si fueron nada más tres libras y hice el mismo, no hice ningún cambio ni nada por el estilo, o sea, seguí el mismo ritmo y ahora estoy en eso porque perdí menos libras. Entonces, la pregunta es ahora qué puedo hacer para poder seguir bajando y de qué manera, porque yo entro a las seis de la mañana a trabajar y salgo hasta las siete, ocho de la noche. Hacer ejercicio no me da tiempo en todo el día. Entonces, pero mi ayuno prácticamente no son de dieciséis horas. Solamente un día fue que hice dieciséis horas porque otros días he estado en diecisiete horas, en dieciocho y hoy que hice diecinueve horas, que hoy se reme ayuno a las ocho de la mañana y hice diecinueve horas sin comer. Entonces, pero a pesar de que fui aumentando más las horas ayunando, parece que redució más lo que es el... Ok. Eso, te lo explico muy sencillamente, te lo explico muy sencillamente. Imagínate que una persona pesa cien kilos, o sea, si has bajado si has bajado diez libras en total en dos semanas, has bajado alrededor de cinco kilos. Vamos a redondear, ¿ok? Cinco kilos en dos semanas, que está muy bien, que está muy bien, cinco kilos en dos semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú durante la primera semana tú estás trabajando porque no estás haciendo ejercicio fuera del trabajo, porque no tienes tiempo, entiendo eso, pero tú estás moviendo tu masa corporal de cien kilos. Entonces, tú allá donde vayas tú estás moviendo cien kilos. Entonces, por las horas de trabajo tú estás moviendo cien kilos. Acaba la primera semana y has bajado siete libras. Vamos a decir que has bajado tres kilos y medio por redondear. ¿Ok? Vamos a decir que es tres kilos y medio. La segunda semana tú no estás moviendo cien kilos. Tú ya no estás moviendo cien kilos. Tú estás moviendo noventa y seis punto cinco kilos. Entonces, tú estás haciendo la misma cantidad de movimiento físico, pero estás moviendo tres kilos y medio menos. Entonces, la cantidad de energía que tú estás quemando es menos. Estás quemando menos nivel de energía. Entonces, una de las cosas que hacemos para rectificar eso y lo comentamos por ejemplo a nivel de ejercicio es si yo peso cien kilos y yo bajo cinco kilos, yo cuando voy a caminar pongo en mi mochila cinco kilos si quiero perder lo mismo porque si no lo que voy a tener que estar haciendo continuamente es bueno, pues ahora para gastar la misma cantidad de energía si antes caminaba una hora ahora tengo que caminar una hora y media y si pierdo diez kilos ahora tengo que caminar dos horas y al final voy a estar caminando durante la noche porque al final voy a tener que caminar cuatro horas ¿por qué? porque ahora si estoy en ochenta kilos estoy llevando veinte kilos de menos entonces, ¿cómo ayudamos eso? Pues gasta la misma cantidad de calorías ¿cómo? Pon peso es una de las cosas pon peso y dices bueno, estoy trabajando etcétera no puedo llego a la casa una de las cosas que puedes hacer como te decía lo de esta caminadora o no sé cómo esta andadora manual que se ponen debajo de la cama ¿ok? ellas tienen inclinación tienen una inclinación así tienen una inclinación así tienen una inclinación así entonces si yo estoy en esta inclinación y pierdo tres kilos o sea y pierdo tres kilos la próxima semana a la misma inclinación la misma distancia voy a perder menos automáticamente voy a perder menos porque estoy moviendo menos peso entonces, ¿qué hago? aumento la inclinación que llega un momento que ya no se puede inclinar más lo más alto de inclinación entonces empiezo a poner peso me pongo me pongo me pongo de estos brazaletes que tienen como tierrita o arena dentro en los tobillos de estos brazaletes que tienen como arena un kilo en los brazos me pongo una mochila entonces en el mismo periodo de tiempo estoy perdiendo la misma cantidad de peso porque estoy cargando la misma cantidad de peso durante ese ejercicio entonces os pongo os voy a poner a todos un ejemplo muy clásico en el hospital han hecho renovaciones y ahora hay unos corredores impresionantes el otro día venía una de las personas que trabaja a la hora de esterilizar los instrumentos venían para esterilizar los instrumentos y me decía pronto voy a llegar a los 10.000 pasos me decía pronto voy a llegar a los 10.000 pasos le digo no es bueno le dije es bueno estos corredores que han hecho ahora aquí estos grandes pasillos porque todos vamos a llegar a los 10.000 lo que esa señora no sabe es que yo a las 7.30 de la mañana cuando yo he empezado yo ya tengo mis 10.000 hechos yo mis 10.000 los hago a las 6 de la mañana con una mochila de 15 kilos y la perrita y para cuando yo entro a trabajar yo ya he hecho 10.000 pasos eso es lo que ella no sabe o sea yo hago los 10.000 y luego sí luego ahí en el hospital pues igual hago otros 10.000 porque los los celadores hacen 25.000 pasos el celador que lo tiene así en su reloj se llama Brendan y me dice 21.000 ya llevo 21.000 estamos todos ahí con lo de los pasos en el hospital ya llevo 21.000 claro es el celador el que va a coger a los pacientes de su habitación los lleva a quirófano los recoge de quirófano los lleva a rayos X etc está todo el día todo el día caminando hace 21 21 25.000 pasos 30.000 pasos el celador el que no es celador en este hospital hacen fácil 10.000 al día pero yo los 10.000 anteriores yo ya voy con 10.000 al hospital entonces una de esas caminadoras te levantas y una dices no pero es que si ya voy con un montón de pasos al principio y luego tengo que trabajar todo el día etc etc ¿cómo voy a aguantar? pues te vas a sorprender que el día que no hago ejercicio estoy más cansado en el trabajo el día que hago este ejercicio anterior estoy más despierto más alerta más fuerte al respecto eso una de las cosas este viernes os comenté la semana pasada que si bien para mí es rutinario el 1.23 80% del tiempo estoy en el 1.23 desde el 2015 y el y el 10 10, 14 8, 16 particularmente desde el 2005 2006 una cosa así o sea lo del ayuno lo llevo haciendo casi casi ya dos décadas pero para digamos para hacer grupo para unirme al desafío de una manera un poquito diferente digo que hago yo diferente sin perder mucho mucho peso porque no quiero perder mucho mucho peso entonces los viernes ayuno yo el viernes o sea yo como el jueves ceno el jueves el viernes estoy todo el día sin ayunar me voy a la cama sin comer y el sábado ayer pues desayuné etcétera y lo disfruté entonces estoy como 38 horas de ayuno y el viernes este viernes pasado fui a tomar un vasito de agua ahí a la a la sala donde está el personal y había una una de las chicas había cumpleaños de alguien y había como cuatro tartas o sea era cumpleaños de una persona y todos trajeron ah es cumpleaños de Rachel y todos trajeron una tarta cuatro tartas si quieres subir de peso trabaja en un hospital porque siempre es el cumpleaños de alguien siempre son magdalenas son muffins siempre tal o sea si quieres subir de peso trabaja en un hospital y y estaba ahí una chica comiendo me dice yo no como dulces yo solo como dulces aquí yo en casa no tengo dulces es solo aquí en el hospital y estaba así comiendo y tal me dice el otro día estuve hablando con una persona recordar que yo había comido el jueves a las cuatro de la tarde era viernes y era el viernes como a las tres de la tarde ya viernes a las tres yo llevaba prácticamente ya veinticuatro horas sin comer y me decía me estaba comiendo y me decía el otro día estuve hablando con una persona te puedes creer que esta persona come solo dos veces al día dos veces al día o sea come a las diez de la mañana y cena a las cuatro de la tarde yo me muero dice y yo ahí con cara de póker porque como le digo si se está muriendo con una persona que está comiendo dos veces al día como para que yo le suelte la bomba pues yo llevo sin comer ya veinticuatro horas y estoy caminando aquí y he entrenado a la mañana y estoy caminando y trabajando etcétera entonces es una mentalidad lo que tiene la gente es la mentalidad lo que tiene la gente ok entonces hay que cambiar la mentalidad hacer más normal lo que era normal antes de la opulencia del siglo veinte y del siglo veintiuno ok tenemos a Betania y luego Alejandra Betania nos ha dicho aquí por cierto en el chat según habilitas tu tu audio y si puedes habilitar tu cámara si no puedes no pasa nada a ver ahí estamos Betania te estoy eres la misma que en el chat hola como estás eres la misma que en el chat has dicho que has hecho uno de treinta que esta semana has hecho de treinta y ocho horas o sea has estado un día completo sin comer así mismo es por la gracia del señor si yo estoy haciendo el C18 y gracias le doy a Dios que me ha ido bastante bien no me he pesado todavía pero si en mi cuerpo si sé que he bajado bastante porque comencé el ayuno desde el día uno de febrero y he seguido los shorts y he seguido los tips y nada le doy gracias a Dios y quería decirle que lo sigo hace más de ocho años desde República Dominicana siempre me he seguido es uno de los lugares Bedania que me falta bueno me faltan tantos lugares por ver pero uno de ellos es la República Dominicana tengo una una muy buena amiga de la República Dominicana allá en en Nueva York en el Bronx saludos a a ella y a su esposo que ya saben ya saben quién son a Josie y Jesús y simplemente escuchando sus historias de la fruta de la República Dominicana del suelo tan fértil que tenéis allá etcétera que es uno de los lugares para mí para visitar sigue adelante y como como dices no tampoco nos obsesionemos con lo que es la pesa no estemos mirando ahí la pesa ay que no he bajado que he bajado tres kilos esta semana mirémonos los pantalones mirémonos los agujeros del cinturón mirémonos ah mira esta camisa no me entraba ahora me entra este pantalón no me entrada o sea sabes que estás perdiendo peso cuando tú estás caminando y continuamente te estás levantando los pantalones ya te estás levantando los pantalones igual no has bajado el peso que tú has querido pero esa semana pero por eso no nos obsesionemos con la báscula miremos cómo nos estamos sintiendo estamos acostados en la cama nos ponemos la mano en la barriga y decimos parece que sí porque a veces la báscula ten en cuenta que hay días en los cuales retenemos más líquido otros días no retenemos tanto líquido etcétera etcétera en el hombre ocurre todavía muchísimo más en la mujer ok por ejemplo además si es que esa mujer además está todavía en sus años podríamos llamar años fértiles en los cuales cuando cuando la mujer ovula cuando la mujer tiene su menstruación etcétera la cantidad de la ovulación en el día 15 en el día 17 la menstruación en el día 28 etcétera va a haber una diferencia en los pesos simplemente por retención de líquidos etcétera fijémonos en general cómo nos vamos sintiendo cómo va nuestra ropa cómo nos estamos sintiendo etcétera y luego alguien en el trabajo te dice oye tú estás haciendo algo como que te veo estás perdiendo peso fijémonos en esas cosas ok tenemos a Alejandra Alejandra y luego tenemos a Malú Alejandra puedes encender la cámara ahí perfecto tienes que habilitar ahora no te estamos escuchando ahora ahora sí ahora sí hola Oscar cómo estás muy bien saludos a Mary bueno yo hace un tiempo atrás hace un año año y medio creo tú trataste a mi papá por un problema de salud y bueno desde hace tiempo sigo tus tus videos y bueno creo que llegó el momento en que yo necesitaba esto porque hace mucho tiempo que yo necesito bajar de peso siempre fui una persona delgada sumamente bueno no sumamente pero sí siempre delgada hasta que de pronto empecé a subir a subir así de kilo en kilo hasta que no me di cuenta y de pronto ya estos últimos años subí demasiado y ahorita estoy con 66 kilos yo mido 1 metro 48 soy pequeñita y bueno estoy muy contenta Oscar porque bueno yo recién he empezado a hacer esto el día de ayer hace dos días que recién he empezado hoy día estoy haciendo mi ayuno completo y voy a ver si lo resisto y yo lo que quería o sea has empezado o sea te has subido ya al caballo en movimiento y hoy hoy ya estás haciendo un ayuno entero completo no has comido nada el día de hoy nada oh wow mira lo que pasa es que bueno yo no no estoy acostumbrada porque a veces yo en el día cuando salgo no como nada a mí no me gusta comer nada en la calle entonces pero nunca he hecho así ayunos ayunos completos yo decía a lo que tú decías que a veces nosotros ¿por qué no bajamos si nunca dejamos de comer entonces yo pensaba y decía si es cierto si yo nunca dejo de comer como poquito me cuido con los alimentos tengo una alimentación sana pero no bajo no siento que bajo así que entonces encontré esa respuesta mira yo encontré este vinagre que dice no sé si lo ves bien ahí pero decía entonces lo compré ya lo encontré y bueno eso lo tomé lo empecé a tomar hoy día no sé si estará bien lo mezclé con aguita y un poquito de sal y yo lo que quería preguntar de este Oscar mira yo justamente recién estoy empezando porque esta semana pasé con el médico tenía unos problemas de salud y bueno estoy bien en todo tengo hemoglobina 13.25 pero mi este hemoglobina glucosilada está está en 59 59.9 no en 5.9 entonces ya tengo una prediabetes y también tengo el hígado brazo es lo que me dijo el médico y ahora me ha dicho que tome la reformina ¿no? y bueno yo lo que quería preguntarte es lo siguiente aparte de esas cositas ¿qué es lo que me recomiendas tú? yo he empezado con el 8.16 y este me he propuesto hacer tres días de ayuno completo ¿no? los martes los jueves y los sábados ya entonces yo digo si en caso yo no soportara tomar un jugo verde de puras verduras ¿eso rompe el ayuno? definitivamente sí sí lo rompe entonces lo ideal es no tomar más que agua sí o sea lo que pasa que muchas veces por una u otra razón por ejemplo sobre todo en el mundo religioso en el cual vamos a ayunar por tal y tal persona si no pueden aguantar sin comer hagan un ayuno de jugos de frutas o hagan un ayuno de jugos verdes o lo que sea etcétera eso no es un ayuno porque el ayuno en realidad lo que queremos es ese interruptor metabólico que usa carbohidratos azúcares simples perdón como fuente de energía que use reservas de grasa o exceso de colesterol o el desmantelamiento de células que están funcionando mal todo eso se va quemando todo eso como parte de energía entonces los jugos verdes van a tener azúcares simples ok no van a tener evidentemente los azúcares simples que pueda tener un batido solo de frutas al mismo tiempo mucha gente llama jugos verdes porque es verde pero tiene dos bananas dentro tiene un puñado de arándanos dentro etcétera no digo que sea el caso tuyo ok pero hay gente que llama verde jugos verdes porque es verde pero tiene un montón todavía además de fruta dentro etcétera pero sea cual sea el caso el jugo verde si rompe el ayuno entonces si te has propuesto lo que acabas de decir estás proponiéndote el nivel 4 evidentemente vas a en el cómputo global y total una persona pierde peso y esto también le va a ayudar también a motivarse a Thompson una persona pierde peso así así pierde peso o sea el la dirección es hacia abajo pero no no bajamos así bajamos así entonces fíjate fíjate que si yo una semana me me peso me peso en uno de los bajos y la semana siguiente me peso en uno de los altos resulta que ¿qué está pasando aquí? lo que tenemos que hacer es ok en los últimos 3 meses ¿cuál es la tendencia? y la tendencia es así ok entonces en esa tendencia así evidentemente el nivel 4 que tú te estás proponiendo para hacer que viene a ser el 3 3, 4 3 días de ayuno intercalados con 4 días de comida ese nivel a cabo de 3 meses y a cabo de 6 meses o sea descaradamente va a ir así o sea vas a seguir bajando así pero va a haber una inclinación una tendencia muy 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 firme o sea vas a bajar tremendamente evidentemente la la hemoglobina 1AC que tienes 5.9 creo que me dijiste es definitivamente lo llamamos prediabético pero si es prediabético no te recomiendan metformina o sea es prediabético porque nos hacemos sentir mucho mejor a nosotros mismos y hacemos mejor sentir al paciente cuando le decimos bueno estás prediabético con 5.9 eso no es prediabético eso es ya no estás tocando la puerta la puerta está abierta ya abrieron la puerta de la diabetes ok entonces los receptores los receptores de insulina yo me imagino y no y no lo sé pero yo me imagino que habrá un historial de diabetes por parte de madre por parte de padre o por parte de los dos tal vez en la parte no no hay ok vale pues eso además te da mucho más ventaja si no tienes historial de diabetes en la familia te da mucho más ventaja si tienes historial de diabetes en la familia tienes más desventaja porque tienes menos receptores ya por genética menos receptores de insulina pero no solo eso sino que por ejemplo la subida de peso atrocia los receptores ¿por qué? porque normalmente subimos de peso con picos de insulina picos de carbohidratos y picos de insulina así como normalmente subimos de peso por lo tanto esos picos de insulina me van atrociando los receptores de insulina cuando mis receptores de insulina están atrociados si antes tenía 60 ahora tengo 30 ¿qué significa? que yo voy a necesitar más insulina para poder ahora meter mi glucosa a través de 30 receptores en lugar de a través de 60 no es lo mismo tratar de meter 100.000 personas en un estadio con 60 puertas abiertas que tratar de meter 100.000 personas en un estadio con solo 30 puertas abiertas ¿ok? esas personas van a estar en las calles muchísimo más tiempo como tu azúcar va a estar en sangre muchísimo más tiempo entonces eso va a generar un llamado al páncreas de segregar más insulina con lo que va a atrociar al mismo tiempo todavía de esas 30 que te quedan vas a atrociar más más receptores entonces ¿cuál es la única cosa que sabemos que funciona para tratar de recuperar si no los 60 pero para tratar de recuperar bastantes receptores y no hay no hay dieta que te recupere los receptores pero sí ejercicio el ejercicio y el ayuno ayuda a recuperar esos receptores ¿qué significa? que el ejercicio y eligiendo un ayuno que tú puedas controlar bien etcétera te va a ayudar a recuperar los receptores celulares ¿con eso qué ganas? bueno primero que te estás alejando del margen diabético ¿ok? primero que te estás alejando del margen diabético entonces es algo que la meformina no te va a hacer ¿ok? entonces yo lo que lo que te recomiendo sobre todo si estás ahí un 5.9 estás ahí a las puertas a las puertas de la diabetes bueno empieza con el ayuno empieza con con la dieta se ve que comes ya bien pero empieza con el ayuno y no te olvides del ejercicio porque es el ayuno y el ejercicio lo que te recupera los receptores dañados que es lo que eventualmente nos va llevando a un paso más cercano de la diabetes más cercano luego estamos con la meformina la meformina empuja no no acompaña la glucosa célula la meformina la empuja contra los receptores y te daña todavía más receptores que ocurre que el siguiente paso ya no es solo insulina resistente sino el siguiente paso ahora es la inyección de insulina cuando el páncreas dice ya no más entonces para ir revertiendo eso sobre todo estás en una posición privilegiada no tienes diabetes en la familia y estás simplemente ahí en la puerta bajar el peso usando usando el ayuno que tiene precisamente esos mecanismos de los beneficios del ayuno de regeneración y el ejercicio no te olvides del ejercicio sin ejercicio incluido no puedes recuperar los receptores ok entonces eso te lo documento a ti y también pues para el beneficio de aquellos que que escuchen ok muchísimas gracias Alejandra y la otra cosita si te iba a comentar empieza con el 3-4 si puedes con el 3-4 sigue con el 3-4 perfecto si ves que uff el 3-4 es un poquito muy duro bueno baja al 2-5 gana gana fuerza con el 2-5 y luego tratas el 3-4 nuevamente ok si puedes ya en principio con el 3-4 pues puedes con el 3-4 ok entonces mira hace poquito me contaba una persona que empezó en enero me contaba lo siguiente Oscar me comentaste que yo te propuse el 3-4 y le dije exactamente lo que te he dicho a ti o sea empieza con el 3-4 si tú crees que puedes empieza con el 3-4 3 días de ayuno intercalado 4 días de comida y y si no podía hacer el 2 el 2 el 2-5 y le especifique lo siguiente si haces el 2-5 en el 3-4 si estás haciendo por ejemplo lunes, miércoles y viernes de ayuno si haces el 2-5 toma la decisión de hacer el 2-5 el jueves no tomes la decisión de hacer el 2-5 el martes ¿por qué? porque haces ya un día de ayuno llevas un día de ayuno y ya has bajado de 3 a 2 y solo llevas 1 va entonces ya el miércoles no llega el jueves no llega el viernes no y al final no es un 2-5 al final es un 1-6 entonces toma la decisión de bajar del 3-4 al 2-5 después de que has acabado el segundo día he hecho el segundo día pero esta semana voy a hacer solo 2 pero ya los tienes ya en la saca ya lo tienes metido bien ahí en la mochila los 2 días de ayuno eso ya no te los quita nadie ok y luego ya ya romper si quieres el 3-4 y bajas al 2-5 ok último comentario de Malu del día de hoy Malu si abres el micrófono una pregunta es de mi esposo que nada más se quedó así ya no la pudo hacer ya quiere saber cómo le ayuda el ayuno en su hígado graso o hay algo más que tenga que hacer para revertir eso el hígado graso ok la otra pregunta no no hay personas este sí es el caso de una amiga ok ya escuchan las noticias que ahora se están inyectando insulina las personas que no tienen diabetes para bajar de peso ¿es otro efecto secundario o sí? otra pregunta ya porque cuando como o sea yo empiezo mi ayuno el domingo lo cierro a las 2 o 3 de la tarde y como hasta el martes a las 10 11 de la mañana ya estoy haciendo 40 o más de 40 horas de ayuno ya ok entonces cuando como nuevamente rompo comí uno con huevos revueltos a veces le pongo espinacas otra vez nada más al huevo revuelto una taza de café con leche de coco de ajá sin azúcar y cuando voy como por la mitad son dos huevos empiezo a sentir dolor de cabeza ya y se me revuelve el estómago no sé normal ok anteriormente tenías algún problema con los huevos normalmente te han gustado los huevos y normalmente anteriormente has sentido que te sienta bien los huevos he comido huevo soy huevera en pocas palabras ok antes venía comía huevo todo el día por ejemplo me comía 3 huevos en desayuno 3 huevos en la tarde y cenaba huevo con algún carbohidrato o sea nunca me he hecho ok y cuando y cuando lo haces estás bien hidratada anteriormente estás no estás deshidratada etc dolor de cabeza y luego náuseas me has dicho te dan como dolor de cabeza y como náuseas ok ok te sientes luego también hinchada después después de comerlo o no 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 solo eso ok bueno trata simplemente con un huevo de momento ok trata simplemente baja simplemente un huevo puede ser a ver voy a clarificar una cosita y ya aprovecho con lo del hígado graso tener hígado graso no significa en todos los casos que esa persona tiene sobrepeso evidentemente es más fácil cuando viene una persona que tiene una deposición o sea de grasa abdominal alrededor hay un cuerpo que se llama cuerpo de hígado graso muy típico entonces cuando me dice me hicieron una ecografía o me hicieron un escáner etc y me han descubierto hígado graso bueno no hacía falta ni ecografía ni ni nada de eso o sea si hubiese yo apostado antes de saber los resultados posiblemente hubiese hubiese ganado la apuesta ok pero eso no significa que una persona que no tenga un sobrepeso o una sedimentación adicional en 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 la zona abdominal también tenga hígado graso ok entonces una de las cosas que nos puede puede dar evidencia es que el hígado en sí todavía necesita un poquitito de de ayuda en ese proceso de regeneración incluso en tu caso entonces bájalo un huevito ok si es esa rotura de ayuno en la cual necesitas ir un poquitito más lenta necesitas digamos introducir introducir la comida de una manera más lenta pues vete más más lento a nivel del volumen y a nivel de carga proteínica vete un poquitito más lenta si dos huevos te vienen muy pesados come un huevo si un huevo todavía te ve muy pesado abre una lata de sardinas o tómate un yogur o ¿me entiendes? o sea haz una introducción porque por el hecho de que has estado tanto tiempo sin sin comer haz una introducción un poquitito más suave como introduciendo un perrito a un extraño nuevamente ok entonces vete más tranquilita ok con referencia al hígado graso el hígado graso el ayuno ayuno ejercicio y 85% de días al año comer relativamente sano y evitar los aceites refinados vegetales de vegetal ok eso es lo bueno que tiene el hígado el hígado es regenerador de sí mismo las células hepáticas si todo el cuerpo humano tuviera el nivel de regeneración que tiene el hígado no envejeceríamos de la manera que envejecemos etc entonces eso es lo bueno del hígado el hígado va a regenerar ok entonces hay que evidentemente ir perdiendo esa grasa abdominal que al mismo tiempo también se va sedimentando en el hígado el hígado y los músculos almacenan glicógeno glycogen en el caso del hígado graso aparte del glycogen está almacenando o se está sedimentando la grasa en ello eso también indica que el hígado está muy cargado etc tenemos una serie completa que es la serie del hígado pero al mismo tiempo ayuno ejercicio y una dieta sana 85% del año de aquí a X tiempo a la otra cosita que se me olvidó el estrés o sea el estrés desproporcionado el estrés desproporcionado ok cuando hay un estrés desproporcionado eso va a causar un hígado graso aunque la persona no esté con sobrepeso ok ¿qué otra cosa hay más? una amiga te había dicho lo de la amiga que tomaba ah la insulina para bajar ah sí ok efectivamente están tomando insulina o están tomando metformina para bajar de peso y la idea la idea es básicamente tenemos la serie esa que pusimos hace como dos años atrás o así la dieta del ayuno donde hablamos de no sé cuántos de ustedes lo han visto hablamos de la bruja y del y del glucagón etcétera bien y hablamos de que la idea es de que la bruja la insulina no llegue a las zonas altas la insulina no llegue a las zonas altas para activar el interruptor entonces ¿cuál es la trampa? la trampa es bueno pues si yo me inyecto si yo tomo metformina entonces hay mucha gente que no son diabéticos que están tomando metformina o se inyectan más insulina desde fuera más insulina extra desde fuera lo que están haciendo es bajando más rápido bajando rápido ese azúcar en sangre para que no dé tiempo a encender el interruptor o sea está subiendo según va subiendo el azúcar de sus carbohidratos están quitándolo fuera de sangre fuera de sangre fuera de sangre fuera de sangre para que no suba alto ¿ok? para que no suba alto pero os voy a explicar lo que ocurre y tiene que ver con los receptores de insulina o sea tenemos la insulina tenemos la glucosa y lo que tiene que ir la insulina lleva a la glucosa a entrar dentro de la célula la célula es un estadio es como un estadio de fútbol y esa célula tiene 100 puertas de entrada esas 100 puertas de entrada son receptores de insulina entonces la insulina vienen a ser las fuerzas de seguridad del estado vienen a ser la policía nacional la glucosa son el público que tiene que entrar en ese estadio de fútbol ¿ok? glucosa es el público la insulina son las fuerzas fuerzas del estado fuerza policía nacional los receptores son las puertas de entrada que están con los rodillos estos de entrada estos rodillos de entrada ¿ok? y la célula es el estadio bien cuando yo estoy poniendo más policía nacional en las calles hay un ambiente un poco más raro ya no es un ambiente de festividad porque vamos a ver un partido de fútbol ya es un ambiente un poquito más raro cuando yo me estoy inyectando insulina o estoy tomando metformina por ejemplo ya no es ya es algo de fuera que yo estoy introduciendo en este en las calles ahora ya no tenemos la policía nacional ahora tenemos el ejército o los la guardia civil ya tenemos la guardia civil con sus metralletas y ahora ya no estamos diciendo bueno vayan entrando señores y señores vayan entrando el estadio ahora estamos diciendo entra dentro te pega un tiro y empujones y empujones y empujones y empujones se están metiendo la glucosa a través de esas puertas a empujones que va a ocurrir que en uno de estos empujones estos rodillos se van a romper entonces que ocurre si tenía 100 puertas de entrada como ha habido violenta introducción de la glucosa al estadio a la célula y en esa violenta introducción que te están empujando la guardia civil te están empujando los militares te están te están empujando pum los rodillos se van rompiendo entonces si tenías 100 puertas ahora tienes 99 puertas luego tienes 98 puertas luego tienes 95 entonces a la larga cada vez vas a necesitar más medicación más más inyección etcétera porque te estás quedando sin puertas o sea estás de hecho estás bueno no tengo diabetes pero lo estoy haciendo para perder peso pero estás usando un método que al fin y al cabo te está poniendo más a la larga al riesgo de la diabetes de hecho que sepan que la los tratamientos que tenemos médicos para la diabetes no paran la diabetes es progresivo o sea empezamos aquí con melformina ¿cómo va el azúcar? bueno estoy con la melformina tal y ahora ¿cómo va? bueno me está diciendo que igual me tengo que inyectar luego tal o sea que todavía sigue un deterioro bueno es la diabetes que me tienen que cortar el dedo del pie es la diabetes que me estoy quedando ciega es la diabetes o sea sigue sigue habiendo una progresión de la enfermedad la enfermedad sigue progresando a pesar de estar primero con la melformina y otra vez a pesar de estar con la insulina inyectada en la en la en la última etapa de la diabetes entonces a la larga es un método trampa como es el método trampa no sé si decirlo lo voy a decir un método trampa que nos hacen a veces los ciertos diabéticos a la hora de hacerse el test se hacen el test a ver cómo van ¿no? entonces se hacen el test y hay diabéticos que si dedicaran tanto tiempo a a cambiar sus hábitos sus hábitos alimenticios en lugar de buscar trampas lo que hacen es lo siguiente se toman claro te van a hacer un test de glucosa para ver cómo está tu azúcar en ayunas ¿ok? agua puedes tomar agua en ayunas puedes tomar para hacerte el test de glucosa ¿ok? entonces ¿qué hacen? se toman agua y se ponen dos cucharadas de canela entonces hay una canela que se llama canela de ceilón entonces se ponen dos cucharadas de canela y se la beben y al bebérsela luego entran hacerse el análisis y le dan el vasito con la glucosa entonces se toman la glucosa pero se acaban de tomar la canela la canela lo que ocurre lo que funciona en la canela es lo siguiente en esa analogía que os he dicho del estadio de fútbol con la policía con el público que quiere entrar y con las puertas la canela viene a ser estos chicos estas chicas que están así con camisitas verdes que trabajan para una de voluntarios que tienen sus gafitas que son universitarios que tienen a ver chicos aquí la puerta uno está abierta vengan por aquí por aquí y están facilitando la entrada esa es la canela la canela no empuja ok la usamos de hecho la usamos en la diabetes porque no empuja ok usamos la canela y usamos el cromio el cromio viene a ser los chicos los chicos con una camiseta azul con gafitas universitarios bien afeitaditos etc ok chicos por aquí vengan por aquí la puerta 5 ya está disponible vengan por aquí etc ese es el cromio la canela es las chicas y el cromio es el chico eso lo usamos para el tratamiento de la diabetes a través de la medicina nutricional pero que ocurre los diabéticos lo usan para hacer trampas entonces cogen la canela esto esto lo he vivido yo cogen la canela y se aprovechan la canela de Ceylon dos cucharadas en el agua se la beben antes de entrar en el auto entran a donde a patología beben la glucosa y como la glucosa ahora tiene canela tienes canela en el sistema el sistema va a ayudar a eliminar esa glucosa rápidamente entonces el doctor va y mira tus resultados tú has estado haciendo trampas en tu dieta todos los últimos seis meses pero el resultado de glucosa en ayunas te sale bien claro te sale bien porque has hecho trampas porque le acabas de meter dos cucharadas de canela de Ceylon y te has hecho trampa entonces ¿cómo abrigamos la trampa? pues hay otra que es la que hablaba no recuerdo quién de ustedes habló que es la la de hemoglobina 1AC y esa nos dice cómo ha ido tu parámetro de subidas de azúcar en los últimos cuatro meses y eso eso ahí no hay trampas por eso te hacen las dos la primera puedes hacer trampa la segunda no puedes hacer trampa entonces una de las cosas que recomendamos en diabetes evidentemente es la chica y el chico estos universitarios voluntarios que no son como la guardia civil la metformina o inyectar de insulina sintética o no sintética como puede ser el ejército que te esté empujando a toda la glucosa contra las puertas hay otros métodos no se trata de lo que pasa que evidentemente claro hay otros métodos pero esos otros métodos incluyen mirar por la ventana uy que frío hace hoy me parece que no voy a salir a caminar otros métodos incluyen decir uff fíjate que estoy trabajando es el cumpleaños de Luisa y nos han traído muffins para todos uy madre entonces claro todo el mundo quiere la pastilla de la juventud todo el mundo quiere la pastillita que que nos quite de todo de todo de todo de todo y en ciertos en ciertos casos lo que tenemos que hacer es bueno pues enfrentarnos a la realidad de que igual tenemos que levantarnos e irnos al monte a caminar con las cabras ok y pegarnos una buena sudada y respirar el depuro etc ok muy bien vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias a todos los que habéis abierto vuestras cámaras saludos a aquellos que nos ven también por youtube la semana que viene nos vemos también el próximo sábado que sería si no me equivoco sería el 19 el sábado 19 de febrero nos quedan dos sábados más de este desafío sigan adelante 18 18 ah perdón ¿sabes lo que hice? hice esto miré mi reloj y efectivamente es el 12 y yo dije 12 más 7 19 claro pero yo ya estoy en domingo tienes razón es el sábado 18 pero aún y todo nos quedan nos quedan dos así que nos vemos la próxima semana seguimos adelante si tropezamos no pasa nada miramos miramos hacia adelante nos levantamos nos sacudimos el polvo seguimos hacia adelante a nuestro ritmo ok a nuestro ritmo es nuestro maratón no el del vecino ok así que no miréis al del vecino miraros a vosotros mismos ok muchísimas gracias a todos muchas bendiciones chao chao nos vemos en el próximo video